Música Que tengo miedo a tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Quiero mirarme en tus ojos Tenerte muy cerca, muy cerca de mí Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Que tengo miedo a tenerte y perderte después Que tengo miedo a tenerte y perderte después 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 Gracias.